El bloqueo de ejidatarios en el Arco Norte dejó una fila de más de 20 kilómetros de autos varados durante más de dos días. Filas kilométricas en medio de una de las autopistas donde se reportan más robos en el país. Es muy insegura, la verdad es que ahora sí yo no pude pegar, ahora sí, ojo, nada más de estar pensando que no me fuera a pasar algo, no dormí bien, la verdad. Pero sí, ya después pasaron la Guardia Nacional y estuvieron dando vueltas y estaban cuidando, yo creo. La verdad, esta carretera está muy pesada. En medio de esta crisis en el Arco Norte y luego de 53 horas de bloqueo, esta tarde autoridades del gobierno del Estado de México llegaron al lugar para poder comenzar la negociación con los ejidatarios, quienes piden se les pague el dinero de sus terrenos que fueron usados para construir esta carretera. Pago que aseguran nunca se les dio. El día de mañana vamos a tener una reunión de trabajo con la SIC, funcionarios de alto nivel, y los ejidatarios de los diferentes estados de la República para tratar de llegar a una alternativa de solución. Quiero decirlo que hoy tuvimos una pre-reunión y donde ya hay una alternativa de solución que mañana se va a plantar a los ejidatarios. Esto significó un respiro para los transportistas varados, pues los ejidatarios se comprometieron a reabrir el Arco Norte para liberar la kilométrica pila. Sin embargo, luego de una hora, el bloqueo regresó. Incluso ejidatarios caminaron hasta la caseta más cercana para pedir que no se permitiera el paso a más autos, pues ellos no se iban a quitar. No hubo expropiación, fue un permiso, no fue un permiso, un permiso para pasar su carretera, lo cual se quedó que en cinco, seis años iba a ser la expropiación, lo cual no se ha hecho. Lleva 18 años y seguimos en lo mismo. Ellos han estado cobrando sus casetas. ¿Cuánto dinero han recontado desde hace 15 años? Los ejidatarios aún temen que no se llegue a un acuerdo con las autoridades, por lo que continuarán con el bloqueo. Y advirtieron que, de no tener respuesta en la reunión de mañana, tomarán medidas más fuertes dentro del Arco Norte. La drástica decisión que hemos tomado es romper el asfalto, hacer una excavación de unos tres metros de sur. Ya para no estar cuidados aquí porque no estamos desgastando mucho. O en un dado, quitar el puente que está ahí, que también está en nuestro ejido. ¡Gracias!